Hola que tal, ahora tenemos esta moneda de 5 pesos que fue acuñada de 1971 a 1978 en una aleación de cobre y níquel con un peso de 14 gramos, un diámetro de 32.9 milímetros, un grosor de 2.13 milímetros y aquí podemos ver la alineación, los detalles. Una moneda muy común, que en muy buenas condiciones podría alcanzar hasta 20 o 30 pesos, pero normalmente es por kilo. Bueno es todo por el momento, gracias por ver el video.